¡Bien, Maxi! Así el perro. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Maxi! ¡Bien! Doble pantalón. ¡Bien! ¡Uno! ¡Fuera! 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 No, tu capucha, boludo, tu capucha. No, tu capucha, no, tu capucha, no. Bien, muchachos. Cuidado la larga, cuando la hacen larga, en el final va. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Jugá! ¡Jugá! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Voyó! ¡Voyó! ¡Jugá! Hola. ¡Jugá! ¡Qué chijo. ¡Los기를! ¡No se puede quedar aquí! ¡Volvete, volvete! ¡Volvete! 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 ¿Está para no ver los mosquitos? ¿Está para no ver los mosquitos? Sí, amigo, me picaron en el cuello recién Me estoy quedando calor, pero bueno, ya fue Me hicieron una hora que tiene que me haga frío Mal, boludo. Con el frío no se van a ir igual, eh No hacia atrás, eh. ¡Comelo! 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 ¡Eh! Toma la derecha ¡Acá! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Cerca, cerca! ¡Hey! ¡Fuelo! ¡Cantísimo! ¡Cantísimo! ¡Mano! ¡Eh! ¡Cantísimo! ¡Estaba Sítio! ¡Cantísimo! ¡Todo es el agua, Answera! No conocen el barrio, en el barrio es peor. Uy. ¡Los 19! ¡Los 19! ¡Vamos a ver! ¡Pegale, pegale! ¡Estás de riego, este grito! ¡Pero venga, paga! ¡Para, paga! ¡Pero venga, paga! ¡Pero no va para tomar una boda! ¡Anda, para el boda! ¡Oh, no! ¡Esta para la boda! ¡Fue, fúbete! ¡Fue, fúbete! ¡Fue, fúbete! ¡Fue, fúbete! ¡Fue, fúbete! ¡Fue! ¡Fue, fúbete! Ficó uno en la palma de la mano, amigo. Yo también, ni sabía que iba a matar. Fue el cambio, fue el cambio, fue el cambio, fue el cambio, fue el cambio. Fue el cambio, fue el cambio, fue el cambio, fue el cambio. Ficó uno en la palma de la mano. ¡Gracias! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¿Me tirás la manga de la campera si me la remango? Gracias, ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gualti! ¡Vol para atrás! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí bajaron un toque! ¡Fran! ¿Después no te traes la bocha que está allá en la punta? La que está ahí en la segunda cancha Después, después Está ahí en la segunda cancha en el borde ¡Suscríbete! ¡No, vamos! ¡ óvatela! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fío calor! ¡Está como llameando ahora! ¡No, boludo! ¿Qué decir? ¡Es Rocío! ¡Traigo un pedazo, boludo! ¡Va! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡Vamos! 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 ¿Viste la que hizo? ¿La que está cuando Román la dejó pasar de tirar un cañón? ¡Sí! ¡Uhhh! ¡La misma! ¡Vamos! 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 ¿Qué juego es Tille Peronero? ¿Nah? ¿Nah? ¿Estás jugando Tille Peronero? ¿Por? Por el atajo. Te has echado por menos. Te has echado por menos. Te has jugado la cancha por menos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mata! 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 ¿Qué había cuando... ¡Más seco! ¡Más seco! ¡Mata! ¿Penés un cigarro? ¡No! Igual prendió un cigarro y fue lo mismo que la nada. ¡Sí! ¡Penés a fumar! ¡Penés a fumar! ¡Ahí! ¡Hay que prender fuego a algo ahí boludo! ¡Mata! ¡Los pibes también boludo! Allá está el mando de la barra y el jugador, vamos rápido que nos está matando un poquito No, no quiere, no, y ahí está la cancha, no quiere, gane, gane, vamos acá, porque Una hora más, una hora más ahí Hace dos horas que están, una hora más, una hora más No, pero ayer pinchó el último No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Los recagués, en los pines me pueden picar ¿Ya está? Me puse el térmico abajo en las medias Ustedes agarran el tobillo y las mierdas Pues si, boludo Lo peor es que no hace calor, boludo No, no, está, está muy fresco ahí En la manga hace calor así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es un chino. Voy acá a la puerta ¡SALE! ¡SALVE! ¡SALVE! Salvan Siempre que me ingresa dinero por plata me lo acabo por dos, me terminan evitando cosas Me tienen que poder ir ¿No? Me tienen que correrse un poco Vamos 13, vamos 13 ¡Abrina, abrina! El café se le refiere pública Jugar Juan acá Más te perdí ¿Qué? ¿El Celtic? ¿Qué está, también? ¿Qué está, también? Mira la de Dybala Yo soy el grupo, yo lo reuní en Fari en realidad pero Fari al palestriona para que se ha ganado por del año deja de estar y no va a perder el año ¡Li onumaga, que no va a perder! ¡Ah! ¡Que no va! Con el winner! ¡Esto logro los románticos y ganó Por todo lo siento, pero en la altura, la mitad del área las manos fajar a los arsutas Ni la hago, le digo, muy normal por qué voy a estar grabando porque si no para guardar si se saque el otro el dinero está seguro que bueno mira que están grabando mira para atrás a ver si están grabando y que era las 10.40 11.40 estaba dormiendo uh tengo sangre en la nariz ¿no? ¿eh? ¿tengo sangre en la nariz? ¿ese no? ah si ahí pero no 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 nada nada ¿qué te hiciste boludo? mate uno sí sí ¿qué hace en el turno de este? ah dale dale tranqui sí igual yo vi que cambia cada 5 minutos la cotización de la moneda tranqui escuchame ¿vos ganás algo con eso porque si no ganás nada te paso me está haciendo el favor ¿de dónde? sí más eso es lo que te pasé en la tarjeta más es rico que están los pies que no se va a guardar no me tiene que dar más rápido es un tajito pero no cambiará ¡quédate malín! ¡quédate! 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 ¿Qué haces, genio? ¿Cómo estás? Pásame SBU, amigo. Así te paso lo del aquí. Aprende, Leo. Aprende. Aprende, Leo. 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 Aprende, Leo.